La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional revisó este martes los expedientes de denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la sesión los diputados no le dieron el visto bueno a cinco denuncias, entre ellas las que presentó el exmandatario Ricardo Martinelli contra la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López. Todos estos expedientes llegan sin ninguna prueba, llegan solamente con denuncias, primero por falta de fundamento de fondo de competencia y las otras con pruebas solamente resumen del periódico. Sin presentar pruebas o elementos de convicción Martinelli en su acción argumentó que en los procesos en su contra salteró el calendario de las audiencias. El sistema penal acusatorio habla claro de las competencias, presidente de la Corte ni un magistrado puede ver las fechas, hay un organismo que ve las fechas y cuando tú presentas esto se cae de hecho. La diputada Mayín Correa pidió la admisión pero no recibió el respaldo de ninguno de sus colegas. Por un presunto delito contra la administración, sí está acompañada por documentos que han sido cotejados por la notaría primera del circuito, lo que le dan validez además ha sido acreditada a la publicación presentada por el propio periódico que presentó. Estas pruebas documentales apuntan a acreditar indiciariamente los hechos denunciados. La próxima semana la comisión de credenciales continuará con la sesión judicial para ver ocho denuncias contra magistrados de la Corte y el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Félix Antonio Chávez, Econius.